Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio diario durante la semana que termina el domingo 1 de diciembre de 2024. Tema Denuncia de la nigromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Lucas Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás. Lectura alternada, Malaquías y Salmos Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Lección sermón Leeré de la Biblia Segunda de Crónicas En el año 36 del reinado de Asa, subió Baza, rey de Israel contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baza edificaba y con ella se edificó a Jehová y a Mispá. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Masé aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Deuteronomio Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a divinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, Cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, y hablaban unos a otros, diciendo, ¿Qué palabra es esta, que con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos, y salen? Entonces Jesús se levantó, y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Gálatas Digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes a estas Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, enignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Salmos Alabada Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desemejanza. Solo Dios, el Espíritu, lo creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, siendo contrario al bien, es irreal, y no puede ser el producto de Dios. Desenmascarad y denunciad las pretensiones del mal y de la enfermedad en todas sus formas, pero no les concedáis realidad. Un pecador no se reforma por asegurarle meramente que no puede ser pecador porque no existe el pecado. Para suprimir la pretensión del pecado, teméis que descubrirla, arrancarle la máscara, señalar el engaño, y de ese modo obtener la victoria sobre el pecado y probar así su irrealidad. Los enfermos no se sanan meramente declarando que no hay enfermedad, sino sabiendo que no la hay. La ciencia se relaciona con la mente, no con la materia. Descansa sobre un principio fijo y no sobre el juicio de la sensación errónea. La suma de dos cantidades en matemáticas tiene que producir siempre el mismo resultado. Así es con la lógica. Si en un silogismo la proposición mayor y la menor son correctas, la conclusión, si se deduce debidamente, no puede ser falsa. Así en la ciencia cristiana no existen discordias ni contradicciones, porque su lógica es tan armoniosa como el razonamiento de un silogismo correctamente planteado o el de una suma debidamente computada en aritmética. La verdad es siempre verídica y no puede tolerar error alguno en la premisa o en la conclusión. Si queréis conocer el hecho espiritual, lo podéis descubrir invirtiendo la fábula material, ya sea que la fábula esté en pro o en contra, ya sea que esté de acuerdo con vuestras nociones preconcebidas o sea completamente contraria a ellas. El panteísmo puede definirse como una creencia en la inteligencia de la materia, una creencia que la ciencia destruye. En esos días habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, y la tierra hará eco al clamor. ¿Has venido, verdad, acá para atormentarnos antes de tiempo? El magnetismo animal, el hipnotismo, el espiritismo, la teosofía, el agnosticismo, el panteísmo y la incredulidad son antagónicos al ser verdadero y funestos para su demostración, como también lo son algunos otros sistemas. Debemos abandonar la farmacéutica y emprender el estudio de la ontología, la ciencia del ser verdadero. Debemos examinar profundamente la realidad en vez de aceptar solo el significado exterior de las cosas. ¿Acaso podemos recoger melocotones de un pino o aprender de la discordia, la concordia del ser? Sin embargo, así de racionales son algunas de las ilusiones predominantes que se hallan a lo largo del sendero que la ciencia tiene que recorrer en su misión reformadora entre los mortales. El nombre mismo, ilusión, señala la nada. La mente mortal, obrando desde la base de sensación en la materia, es magnetismo animal. Pero esa llamada mente, de la cual procede todo mal, se contradice a sí misma y tiene que ceder finalmente ante la verdad eterna o la mente divina expresada en la ciencia. En la proporción en que comprendemos la ciencia cristiana, nos liberamos de la creencia en la transmisión hereditaria, de que hay mente en la materia o magnetismo animal y desarmamos al pecado de su poder imaginario en la proporción en que comprendemos espiritualmente el estado del ser inmortal. Por ignorar los métodos y la base de la curación metafísica, es posible que intentéis unirla al hipnotismo, al espiritismo o a la electricidad, pero ninguno de esos métodos puede mezclarse con la curación metafísica. La ciencia cristiana va hasta el fondo de la acción mental y revela la teodicea que indica la justicia de toda acción divina como la emanación de la mente divina y la consiguiente injusticia de la llamada acción opuesta, el mal, el ocultismo, la nigromancia, el mesmerismo, el magnetismo animal, el hipnotismo. Bajo la ilusión mesmérica de una creencia, alguien pensará que se está helando cuando tiene calor y que está nadando cuando está en tierra seca. Las punzaduras de aguja no le dolerán. Un perfume delicioso le parecerá intolerable. El magnetismo animal pone así al descubierto al sentido material y demuestra que es una creencia sin base verdadera o validez. Cambiar la creencia y la sensación cambia. Destruir la creencia y la sensación desaparece. El hombre material está formado de error involuntario y voluntario, de bien negativo y mal positivo, ese último llamándose a sí mismo bien. La individualidad espiritual del hombre jamás guerra. Es la semejanza del hacedor del hombre. La materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero del ser ni con los hechos verdaderos del ser, en los cuales todo ha de venir a parar. Solo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia, pueden los mortales despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina inseparable de su creador. Que esta época que juzga la ciencia cristiana apruebe solo métodos que sean demostrables en la verdad y conocidos por sus frutos y que clasifique todos los demás como lo hizo San Pablo en su gran epístola a los gálatas al escribir lo siguiente y manifiestas son las obras de la carne que son Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del espíritu es amor, pozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley la noción de que la mente y la materia se entremezclan en la ilusión humana en cuanto al pecado, a la enfermedad y a la muerte tarde o temprano ha de someterse a la ciencia de la mente la cual niega esa noción Dios es mente y Dios es infinito por tanto todo es mente sobre esa declaración descansa la ciencia del ser y el principio de esa ciencia es divino y demuestra armonía e inmortalidad todo el poder pertenece a Dios el bien ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar que Dios les bendiga ¡Gracias! Gracias por ver el video